Amigos televidentes, nos encontramos desde el aeropuerto internacional de Maiketía, Simón Bolívar, en donde se reciben los atletas que vienen llegando de China para participar en estos cuartos Juegos Mundiales de Cadetes en sus siete disciplinas deportivas. Quédense allí pegaditos a la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, donde estaremos llevando detalles de lo que es el recibimiento de estas delegaciones internacionales.